Dios diga conmigo caminando en lo sobrenatural en medio de la crisis cuando ellos están en ese tremendo pánico en medio del mal oscuro la tormenta de pronto venga una sirueta de alguien que viene caminando alguien viene caminando sobre el agua y ellos gritan y dicen es un fantasma y comienzan a dar voces Mateo se vuelve loco y comienza a gritar ay 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 Lucas está por allá hablando solo se le mete una locura a los discípulos están asustados están temblando y para el colmo ven ven una sirueta de alguien que está caminando sobre el agua ellos saben que es ilógico que nadie puede caminar sobre el agua ellos saben que todavía en la historia según ellos desde que ellos nacieron hasta el momento en que están grandes nunca escucharon un testimonio de que Elías caminó en el agua ni que Moisés caminó en el agua para ellos es algo nuevo ellos se sorprenden y dicen tiene que ser un fantasma porque solamente un espíritu puede flotar por encima del agua o puede violar la gravedad así que ellos lógicamente gritan y dicen un fantasma y cuando gritan un fantasma entonces Jesús se da cuenta que lo están confundiendo y le dicen no 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 espérense no se confundan yo soy no teman paz no teman y cuando ellos escuchan la voz de Jesús del miedo que tienen ellos no pueden identificar bien si es Jesús o no es Jesús se le parece a Jesús la voz pero están tan llenos de pánico que no saben si es él o no es él y es ahí donde entra Pedro el primer pastor de la iglesia y dice si eres tú manda que yo vaya a ti y Jesús le dice claro seguro ven y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre la barca cuando yo miraba este escenario como hablaba el miércoles me tocó mucho la forma de Pedro ellos están en medio de una crisis en medio de un pánico donde se pueden morir ahogados y a Pedro se le ocurre comprobar si es Dios que está allá caminando él sobre el agua si Pedro le dice si eres tú manda que vaya a ti significa que Pedro no estaba seguro si era Jesús el que estaba hablando no lo veían todo estaba oscuro a su nombre por ahí dicen que con el bombillo apagado todas las mujeres son bonitas a su nombre pero cuando se prende el bombillo se revela la realidad si o no la biblia dice que ellos él preguntó si eres tú y eso me da a entender que él no estaba seguro si era Jesús el que estaba hablándole y Pedro analiza y dice la única forma que yo puedo comprobar si es Dios que está hablándome es si hace que yo camine sobre el agua a su nombre las crisis en tu vida te van a hacer comprobar quién es tu Dios el amor y el amor no sí